Después de la victoria conseguida por el Cúcuta Deportivo 5 a 0 frente a la escuadra de Llanero Fútbol Club, los dirigidos por el estratega Flavio Robato abrirán la cuarta fecha del torneo Águila, al visitar este viernes en el Pascual Guerrero, sobre las 3 y 30 de la tarde, al conjunto del Atlético Fútbol Club. Sí, sí, es importante para seguir arriba, para consolidar lo que venimos haciendo. Nos sirven los partidos de visitantes para validar los triunfos del local, entonces nosotros estamos arriba y tenemos que mantenernos así. Un rival que a pesar que no sacó puntos, un rival duro, un rival que se hace difícil, así que mañana, bueno, con todo, a tratar de conseguir los 3 puntos. Un rival que de corte agresivo, de corte muy agresivo, presionan mucho, tienen mucha gente en campo contrario, van a tratar de salir a ahogarnos, como lo han hecho en la mayoría de los partidos. Nosotros confiados en poder superar esa presión y hacer nuestro juego, que es ir a atacarlos, ir a buscarlos y mañana con las 4 puntas que tenemos, ojalá podamos dublegarlo. El profesor Robato no podrá contar con Luis Núñez y Jonathan Pérez por recibir tarjetas rojas en los compromisos anteriores. Durante la semana, el cuerpo técnico analizó las diferentes alternativas para poder reemplazar a ambos jugadores. Sí, sí, nos faltan los laterales, lamentablemente. Bueno, tenemos el plantel para tratar de subsanarlo. Mañana jugarán Taganga y Johnny Riescos. Así que, bueno, plena confianza 100% en ellos y tratar de que mañana hagan un gran partido. El compromiso de la cuarta fecha del torneo Águila es muy importante para la escuadra rojinegra para seguir luchando por el objetivo de estar en los primeros de la tabla de la reclasificación, donde hasta el momento se ubica de primeros con 41 puntos, mientras que la escuadra del Valle del Cauca se ubica en la última posición con tan solo 12 unidades. Sí, esa es la meta de un partido muy difícil en Cali, pero tenemos un gran equipo y esperemos hacer las cosas bien y seguir en la parte alta de la tabla. Los dirigidos por la estratega del Rojinegro saldrán por los tres puntos frente al Atlético Fútbol Club y seguir demostrando su buen fútbol y su aspiración de volver a la primera división del fútbol colombiano. Un equipo bastante fuerte, agresivo, juega muy bien al fútbol, presionan bastante, así que no podemos confiarnos de que no han sumado porque sabemos de la calidad de jugadores que hay en el Valle, así que nosotros a darlo todo y lógicamente hacer un partido inteligente que nos permita sumar. Tener el balón, aprovechar la oportunidad de gol que tengamos va a ser importante y seguramente el día a mañana lo vamos a hacer.